¡Doctor! ¡Aaaaaaah! Elmo le teme al doctor Y a la enfermera más Lo peor de estar enfermo es Que al doctor hay que visitar Al doctor hay que visitar Sentirse mal oirá el doctor Elmo no sabe qué hacer Elmo no sabe qué hacer Sentirse mal oirá el doctor Elmo cree que es mejor no ir Es mejor no ir Al mo le duele el oído Y al doctor Elmo no quiere ir